Hola gente, soy Xavi y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un gameplay en español del juego Anti-DM. Un juego que no hay diálogos. O sea, tendremos que ir intuyendo lo que pasa, lo que sucede por lo que vayamos haciendo. Así que vamos a empezarlo. Yo soy este personaje que le están dando una lanza, parece. Empiezo con una lanza y eso que no sé qué es lo que me están dando. Imagino que me lo dan la mujer y el hijo. Y ahí me voy. No sé si voy a cazar. No sé a lo que voy. Voy a jugarlo con mando. Anti-DM es un juego diferente. Olvida cualquier idea preconcebida que puedas tener. El combate está diseñado a propósito. Puedes perder la espada, quedarte sin suministros y desangrarte hasta morir. Pinta, pinta bien, que va a ser fácil. Es imprescindible observar, reaccionar y mantener la calma. O sea, es un juego en el que tenemos que ir tranquilamente y observando. Ya no puedo volver. Vale, ahora ya lo llevo yo. Vamos a ver qué hay. Hay opciones. Más alto. Ruedo. Y de momento ya está. Sí, de momento ya está. Vamos a ver. Hacia dónde nos lleva esto. Que hay como unas hierbas. No sé si puedo coger algo. No. No se agacha. Bueno, agacharse sí. No. No, tampoco. Parece que voy a cazar ciervos. Oh, oh. No ha hecho nada, eh. Lo ha hecho totalmente solo. Oh, ¿qué son eso? Espaldazo. Vamos a coger espada. La tengo. Ah, mira. Ahora sí que me deja hacer cosas. Vale. Vale, tengo un ataque como alto, parece. Y un ataque más bajo. Saltar. Y he rodado, eh. O sea, que... Uy, que se me ha quedado la espada. Guau, que me caigo y pierdo la espada. Muy bien, ¿no? Abrir equipo. Accede a la antorcha, al tónico y a otros recursos. A ver... Ah, ahora sí que puedo. Vale, vale. Abrir recursos. Vale, tengo hierbas. Puedes comerlas para contener las hemorragias. Cuando descanses en una alumbre, puedes preparar un tónico con ellas. Vale. Palos. Siempre es trozos de madera. Cuero. Pieles sin curtir de animales. Huesos. Hueso de animal de varios tamaños. Mechón de cabello. Regalo de tu esposa. Salvaje y oscuro. Con un leve aroma a romero. Vale, esto es lo que nos daba la mujer que nos ha llamado muy loguera. Botella vacía. No se puede preparar. Necesitas una lumbre. Encender antorcha. Ah, mira. Mira qué bien. Eso se acaba. Daga de hueso. Daga de hueso ya fabricada. Vale. Puedo luchar con la antorcha. Ah, cuando... Vale. Este es ataque a dos manos, digamos. Y este es un ataque con una mano. Daba esa impresión. Vale, cogemos la antorcha. A ver si puedo romper esto. Pobre. Qué duro. Continuamos. ¿Qué hay algo en el suelo? No. No hace nada eso. Poco. No puedo coger nada. Se mueven. Y crujen. Tuma. Pasadizo. Recoger, usar. Saquea cuerpos, recoge recursos e interactúa con objetos y criaturas. A ver, que hay alguien ahí muerto. Hierbas. No sé. Especie de cuerpo. Vale. ¿Qué más tenemos? Vale. ¿Puedo bajar? Normal. No. Tengo que tirarme. Y aquí hay otro cuerpo. Hierbas. Hay un rastro de sangre. Hay un rastro de sangre. Vale. Esto es una trampa. Vale. Eso decían que hay que ir observando. Porque eso, si sigo corriendo para adelante, seguramente me como la trampa. A este lado. Palos. Aquí puedo subir. Un salto normal, pero doble salto no tiene. No. Y a ver, así apoyado. Ah, mira. Así apoyado, sí. Más palos. Otro cuerpo. Me da cuero. Que no se ve nada, ¿eh? Y ahora menos. Uh. Es que voy a seguir por el otro lado, antes de tirarme. Es que tampoco puedo mirar hacia abajo. A ver, ¿qué hay por aquí? Más sangre. Son palos. No. No lo coge. Salta, hombre. Ahora. Pues mira, hay una hoguera. Ah, mira. Puedo que... Curarme, parece, ¿no? Mejorar armadura. Necesito huesos. Palos. Y cuero. Parece que me faltan los huesos. Necesito tres. Práctica de combate. ¿Qué es? Uh. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estoy? Ah, mira. Si están mi mujer y mi hijo ahí. Recoger espada. Hola. ¿Y qué hago aquí? Enfundar, desenfundar, arma. Ah, esto es como un tutorial de... A mi, ataque alto. Esto es ataque alto. Agachar. Ah, mira, si consigo esa gacha. ¿Con qué? Con B. Ahora. Ah, pero no. Ah, vale, vale, vale. Que solo un momento, ¿eh? No. Esa hace el gesto de agacharse y se levanta. RT, empujón con el hombro. Voy a... Eh, ¿qué pasa ahora? Lanzar daga, RB. Recoger daga. ¿Se puede usar a distancia o cerca? Hay que recogerla después de cada uso. Oh, vale, que me puedo quedar sin. ¿Qué más? Uy, que viene la mujer. Vearme. Parada alta. ¿Los ataques son altos o bajos? Para esos ataques altos. Ah, para esos ataques altos. Ah, vale, esto es la defensa. Parada baja. ¿Los ataques son altos o bajos? Para esos ataques bajos. Vale. 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 Rodar. Pasa rodando junto a tu rival para evitar que te acorrale. Muy bien. No se le esquive. No me das. Parar ataques sin cadenados. Algunos rivales se encadenarán ataques altos o bajos. Usa la parada correcta. Primero abajo aparece. Arriba. Oh, me ha dado. Arriba. Arriba. Abajo. Arriba. Muy bien. Desequilibrar. Se acaba arriba. Ataca por abajo. Para ataques sin cadenados para desequilibrar al rival. La posición final de su último ataque determina dónde es vulnerable. O sea, se ha quedado agachada. Si atacas arriba, ataca. Se acaba arriba, ataca por abajo. Vale, 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 vale. A ver. Voy a practicar otra vez. Uf. Me voy a estar aquí, eh. Me equivocaba, eh. Entrenamiento terminado. Ya conoce lo básico. Puedo seguir practicando. Vale, un poquito, eh. Vale, oye. Ah, también lo he esquivado ya. Madre mía, qué malo. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Se queda. Aunque no se haga desequilibrado esta vez. Bajo. Ahí va. A ver, cúbrete. Madre mía, ya se ha ocurrido de mí la mujer. Vamos, que me ha ganado la madre. Y ahora que me ha salido de aquí. Si me voy aquí. Ah, vale, ya está. Vale, vale. Tengo que aprender a cubrirme, eh. Eh, preparar tónico. Con tres hierbas. Un tónico. Vale. Preparado. Esto hemos dicho que no podía. Y allí hay alguien tumbado. Bueno, vamos a esconder el arma. No creo que haga nada. Es que no sé qué dices. Tu idioma este es raro. Ah, quizá le daré unas hierbas. Toma, unas hierbas. Está herido. Ya se te curas. Me ha dado su medallón. Llave vieja. Vale. Ya lo tengo. ¿Algo más? No. A ver, ¿qué me ha dado? Es esto de aquí. Piedra tallada. Obra de los antiguos. Vale. Continuamos. Aquí no había mucha cosa más para hacer. ¡Ay! Vale, 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 vale. Que voy sin... No sé yo qué largo es esto ahora. Guau, pues me he caído, ¿no? Sí, sí. Me he tirado desde allá arriba. Pues ahora sí seguimos hacia aquí. Aquí ya no había nada. Aquí ya no había nada. Me he tirado. Me cachis. Pienso que haya más para abajo. Por eso no me ha querido tirar. Pero bueno, yo creo que he hecho bien en ir... En la otra dirección. O menos mal, un poquito de luz. Hay que salir de aquí, que yo iba a cazar un ciervo. Esto. A ver, ¿el medallón sirve para esto? A ver. Usar. Amigo. A ver dónde me lleva. Madre mía. Qué chungo. Qué chungo es esto. ¡Oh! ¿Qué me he pinchado? Vale, vale, vale. Que hay una trampa. Vale. Aquí. Y aquí. ¡Ostras! Ah, mira, rodando. Rodando, ¿no? A ver. De. ¡Rula! ¡Ruma! Esto. Ah, vale. Se baja. Corre, corre, corre. No sé si se activa otra vez. Eh, hay una ahí. A la derecha. Me ha tirado nieve. Madre mía, me ha tirado nieve. No se le ocurre. Huesos. Y ahora sí que podré hacerme la armadura, ¿no? Bueno, no sé cuántos tengo. Pedían tres. Lo que tengo. Dos. O sea, aún no puedo hacerme la armadura. Bueno, mejorar la armadura. Madre mía, es que no se ve nada. Por aquí. ¿Eh? Uy, ahí tenemos un enemigo. ¿Voy? ¿Voy? O viene él. ¿Voy? O sea, que me cae la antorcha siempre, ¿eh? ¿Qué me das? Hierbas. Esto me dará huesos. Cuero. Está. Y salta. Y salta. Y ahora está aquí. Y voy a ir. ¿Puedo ir por aquí? Sí. Bueno, voy a ir primero al otro lado, que hay... Cositas. Ah, no. Esto no da nada. Hay una trampa. Oye, pero sí. Estoy súper lejos. Uy, a ver si no llego. La activo y ruedo. ¿Vale? Muy bien. Eh, ven aquí. A mí no te lo hubiera. Uy, que estoy bien armado ya, ¿eh? Dame huesos. No da nada. Mira, encendido. Necesito huesos todavía. Ah, mira. Me quita por aquí. Me quita por aquí. Puedo conseguir algo. Mira, huesos. Aquí. Palos. Vale, pues ahora puedo... Mejorar las maduras. Vamos a ver cómo es esto. Fabricar brazales de huesos. De hueso. Pues sí. Vale, ya los tengo. Bueno, imagino que es... Tendré más defensa. Es que no hay barra de energía ni nada. Y el tónico. Y el tónico. Ah, bueno, el tónico se usa, claro. Sí, tengo que darle aquí. Que se lo estaba bebiendo. Que se lo ha bebido. No sé si puedo hacerme otro. Estaba probando y me lo he bebido. Qué guau. Bueno. Ah, ya se me ha caído la antorcha. ¿Puedo hacerme otra? Sí. Vale, menos mal. Venga, guardamos la espalita. Vale, abajo tenemos sitio para donde... Para avanzar. Uh. Que no sé si es buena idea avanzar por aquí. Se afunda. Que no me sabe. ¿Esto qué es? Un ascensor. ¿Esto? Madre mía. Qué tensión hay aquí. Esto nada. Huesos. Coge. Pues hierbas tiene. No tenía huesos, tiene hierbas. A ver. Vamos a explorar primero a la izquierda. Que ahí los quiero que no sé si puedo volver por ese muro. Madre mía con la cueva. Vale, vale, vale. Oh, cuidado, que viene uno por ahí arriba. Oh, yo estoy por otro lado. No sé si es el jefe. Quien está ordenando a este que me ataque. Para que este no se ha enterado. No. Que me vaya. ¿Me estás diciendo? Uy, 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 uy. Oh. A ver. A ver. A ver, cuidado. Me he cubierto. Pero que me estoy cubriendo. Bueno, me estoy hecho polvo, eh. A ver, hombre. Se ha caído de rodillas. Se ha desangrado. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Es que tengo que practicar, sí practico el combate. Mira uno por aquí y otro por aquí. Y me dice, tú te quemas. Y el otro. No te acerques. Pues me acerco. Pero, dando presión que todo el rato te saca por abajo. Toma. Uy, ahora he atacado por arriba. Vaya. Bien. Tocado otra vez. Qué balbanda. Vale. Vale. Bien. Vasco en el otro. Uy, ahora aquí. Nitrotónicos de esos. Y de esas. Todas las cosas. Ya volveré. Madre mía. Dame. Me voy desangrando. Y al final acabo en el suelo. A ver, por aquí. Había buen bicho, pero se acaba de ir. Coge. Antorcha. Nada. Aquí nada. Esto no tiene ni arma. Sigo bajando y no sé si es buena idea, eh. Quizá... Tengo que subir por el ascensor otra vez. Es mejor idea. A ver qué me das. Huesos. Ah, mira. Otra puerta. Madre mía. No sé yo. Si tengo que ir por aquí. Uy, que no llego. Casi. Bueno, salta un poco mal. Mala pinta tiene estas rocas, eh. Uy. Está el techo. Ah, no hay nada para coger. No. Vale, pues ahora sí que no puedo devolver. Menos por aquí. A ver si encuentro una hoguera. Uy, se ha ido. Venga, coge. Aquí tiene que haber algo. ¿No? Uy, que viene uno por detrás. ¿Cómo se ha dado? Se ha dado. Uy, que voy sin... Tengo la espada. Uy, lo voy a dar contra él. Se ha echado la espada. Uy, lo voy a dar otra vez. Muérete, muérete. Venga, ahora tú. Arriba. Abajo. Cuero arriba. No es complicado, eh. Cubra arriba. Cubra arriba. Vale. Cubra arriba. Madre mía. No tiene buena pinta, eh. Madre mía. Madre mía. Madre mía, qué complicado, eh. Qué complicado. Vamos allá otra vez. Vale, tú haces que me vaya para allí... Para acorralarme, ¿no? Con tu compañero. Ya hemos liado. Oye, ha hecho pasado ahí. Toma. Oye, si vais pegando con vosotros. Bajo. Arriba. Arriba. Ay, quería darle yo a... Arriba. Madre mía, estoy ahí rimentado. Bajo. Arriba. Polines. Madre mía. Madre mía, chavales. Gente. Esto es complicadete, eh. Venga, vamos a esperar que venga primero ese. Ah, no viene. Ahí viene. Venga, ya lo tengo, no menos. Venga, tú te he esquivado. Venga, arriba. Vale, pues que le he dado. Bueno, estoy haciendo mal cuando lo tengo desequilibrado, estoy haciendo mal. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Dame un tónico, por favor. Cuero. Y este no me ha dado nada. Madre mía, necesito una hoguera, eh. Por favor. Necesito, necesito curarme. No sé cuánto tiempo puede estar desangrándose. No sé cuánto tiempo puede estar desangrándose. No sé cuánto tiempo puede estar desangrándose. Creo que para aquí hay una hoguera. Huesos. O algo. Hierbas. Bien, bien. Me apunto. No hay esas hierbas. Vale, a ver. Creamos esto. Curar heridas. no hay que curar preparar tónico y esto no puedo estoy a tope otra vez aquí a ver si hay aquí algo que me he fijado no, no, no seguimos sé que me deja un camino por arriba en la zona del ascensor pero a lo mejor no había nada en la pared y este es el camino natural combate me tengo a acostumbrar es un poco especialito ¿qué? chaval chaval, ¿no? vale, yo llego allí me tengo que caer aquí creo que bajaré un ascensor vamos por aquí primero de aventura, ¿eh? ya no hay nada más hasta aquí y por aquí no sé si puedo bajar más es que no se ve el suelo entonces no sabes muy bien si el siguiente paso es al abismo o hay suelo no se ve nada, ¿eh? madre mía uuuh, este ascensor no tiene muy buena pinta a ver se queda así llegaré o lo no ha sido buena idea no ha sido nada recomendable si salto reto vale, vale, vale ¿qué? me están mirando, ¿eh? pero aquí estoy pero primero voy a ir a ¡hola! voy a petar nada más pegado era por ti ya mirad de ¿por qué no voy aquí abajo? esa piedrada no sé cómo voy a esquivarla, ¿eh? no la voy a ver a ver venir pareja una antorcha nueva vale se acaban madre mía no lo sé si tengo que ir por aquí, ¿eh? ¿hasta aquí? no a la izquierda la cadena no hace nada la cadena una palanca y por ahí se sigue será como haber activado un atajo quizá o no ah, mira la antorcha la puedo mover sí, mira, mira se está bajando un ascensor perfecto de momento vamos a venir aquí creo que el medallón nos sirve para este creo que es otro dibujo no puedo hay otro medallón que tengo que usar ahí y uno de los enemigos que siempre se está que está huyendo me ha parecido que va con un medallón vale listo a ver este ascensor ¿cuál es? vale seguiremos por aquí vemos que ese atajo ya lo hemos abierto claro que no tenemos mapa ni nada de frío está ahí soplando de frío uy, uy, uy uy, uy uy, eso es un bicho muy grande ¿qué? piensa por mí, ¿no? muy bien oh un toque vale con un toque muero volvemos a intentarlo venga vengo yo uy le cuesta un poco no es muy ágil el hombre este hay un objeto gris mejor si lo cojo y me voy que solo necesite esto corre que no sé que he cogido uno uy, que me he dado contra la pared ven, ven para aquí coge eso hostia, que hostia me metió buah vaya collejo vaya collejo amado voy a intentar matarlo creo que no con idea eh pero bueno jolins que no me ha tiempo esquivarle segundo ataque voy a morir otra vez bueno, le he dado vale, hago un ataque y luego bien, bien, bien así, así venga, venga puma si uuuh, me he cargado que me dais a ver esto llave pesada ah, es la de llave del otro lado tú tienes cuero lo cuero nada más uy, que esto sigue no sé si hay una hoguera por eso que sí ah, no ah, sí sí, es una hoguera es que no se diferencia no se ve vamos a curar las heridas y aquí uy, me faltan palos me faltan palos unos palitos por aquí mira toma palos tres palos genial vamos a agarrar estos palos mejoro fabricar brazales de hueso sí pues ya los tengo y hago la antorcha muy bien pues perfecto bueno hemos avanzado un poquito en este juego en este experimento de juego es complicado es súper súper oscuro por eso hasta tengo que subir un poquito la claridad en que bueno tampoco me importa mucho es una aventura que no sé muy bien hacia dónde voy y bueno combate sí que tienes que hacer esquive hacia arriba esquive hacia abajo pero bueno eso eso es práctica final este último monstruo mira al final me lo he cargado hay que buscarle un poco la táctica al enemigo y nada ya me diréis si os ha gustado el jueguecito vale así que hasta aquí ahora vamos a dejar el vídeo aquí ya y nos veremos en el siguiente vale adiós a todos Música